y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial a un excelente aporte informático si ya le hemos venido dando continuidad a esto de poder dar el salto del bloqueo de icloud la activación sin el apple id ni la contraseña y mira esto es totalmente con fines totalmente controlados utiliza esto prácticamente para tus propios dispositivos como poder realizar esto con un programa entrecomillado totalmente legal porque obviamente pues cuesta y poder adquirir los enlaces abajo van a estar en la descripción con password activation un locker puede realizar esto quitar el bloqueo de la activación sin apple id ni contraseña en un iphone o en un ipad rápidamente desbloquear la activación de icloud sin la contraseña en un iphone en un ipad como puede regresar a diversas situaciones quitar esta clase de bloqueo llámese porque tienes alguna clase de error no se puede activar el iphone olvidarse la contraseña de bloqueo y mira totalmente un método confiable que te lo destaca acá para diversos dispositivos obviamente no es para lo que es el iphone xs iphone 11 los 12 eso para esos dispositivos no son porque se utiliza aquí lo que es la herramienta de el jailbreak de con check rain así es que mira aquí están los dispositivos compatibles los ipad los ipod las versiones de ios totalmente que soporta los sistemas operativos y la versión de itunes que es requerida para utilizar lo que es para activación un locker y saltar el bloqueo de activación con tres sencillos pasos que básicamente con este dispositivo realiza el jailbreak y quitar el bloqueo de activación entonces vamos allá directamente para en efecto poder manipular esto hay que tener una memoria usb de preferencia pues mira de un gigante adelante para realizar esto ahí vamos a conectar lo que es el dispositivo una vez dicho esto pasa activación un locker ahí podemos observar que tiene diversos tipos de lenguaje y me gusta mucho el inglés para manipular esta clase de programas y vamos a darle aquí vamos a iniciar vamos a la siguiente conectamos lo que es el dispositivo comienza a descargar la herramienta de jailbreak y esto va a demorar un poco ahí así es que dicho esto ya prácticamente me lo descargó porque antes ya lo había conectado tengo la memoria usb conectada que es lo que voy a hacer pues básicamente darle aquí en iniciar para que comience ahí a migrar todos los archivos de la herramienta de check ring en la usb y de esta manera poder botearlo a ver tengo un vídeo donde explique acerca de cómo realizar este procedimiento del jailbreak en un dispositivo y mira te lo voy a estar dejando tutorial abajo en descripción de todas maneras si quieres unos tutoriales que sean un poco más recientes los de profes con antonio está sensacional también debe estar dejamos su canal abajo en descripción y prácticamente no habría demasiado de esa carta ya está poniendo algunos avances con clics de poder realizar esto prácticamente no es muy complejo hay que saber que la prioridad es la usb con ahí por ejemplo el arranque y dicho esto se ha de configurarlo así ya sabes f11 f12 dependerá de los dispositivos y bueno también quiero destacar algo importante todos los enlaces abajo en la descripción y en comentario fijado y utilizar esto en entornos controlados y únicamente para tus dispositivos así es que dicho todo lo anterior ya comienza ahí tal cual podemos observar que en efecto podemos ahí f12 f11 aquí el modo de feo que había es tal cual mencionado procedemos a y el tutorial que básicamente como he dicho pues básicamente reiniciar la usb debe estar en prioridad de arranque como ahí lo estarás viendo de la prioridad de primaria así es que dicho eso se procede ahí a toda la integración procedemos al modo de feo o proceder procedemos a realizar lo que es ahí el procedimiento del check run y después de esto nos tiene que aparecer luego deja que mate se ha realizado con éxito de esta manera ya el dispositivo tendrá jailbreak y es muy importante realizar todos estos pasos de una manera totalmente certera totalmente sensacional y ya prácticamente mencionado todo lo anterior ahora sí procedemos ya después de esto procedemos a iniciar el dispositivo procedemos nuevamente a abrir lo que ese programa vamos a darle nuevamente darle alguien iniciar ya tenemos lo que es el dispositivo totalmente todo correcto para que nos esté reconociendo que ya tiene lo que es el jailbreak ahí que está totalmente atascado en este bloqueo de iclo procedemos a día que se conecte no los va a estar identificando y de este modo pues ya el mismo el momento de darle en iniciar pues podemos ver ahí totalmente el modelo dispositivo al momento de darle iniciar estar removiendo lo que es ahí el like lot así es que de esta manera pues vamos a estar esperando que llegue al 100% pasos totalmente certeros totalmente correcto así es que sin duda es lo maravilloso de esta sin duda sensacionales herramientas después de esto prácticamente ya lo tenemos ahí así es que ya de este modo simple y sencillo vamos a finalizar y ya tendríamos el dispositivo ya al momento de darle regresar podemos volver a configurarlo podemos volver a acceder a él y sin ninguna clase de problemas y ninguna clase de conflictos podríamos estar accediendo ahí a todas las configuraciones del sistema de este dispositivo así es que nos estará aprendiendo todos los modos ahí de inicio y ya tal cual como he dicho esto es muy importante saber de tu apple id ahí hemos removido lo que es la cuenta de iclo pero sin duda pues como he dicho esto es va dirigido directamente para tu propio dispositivo así es que dicho esto ya lo tendríamos de una manera totalmente sensacional totalmente satera ahí con este súper mega programa y ya lo sabes todos los enlaces van a estar abajo en la descripción de password activation un locker ya lo sabes de un solo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master tuto fuera peace out yeah 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 yeah